Señoras y señores, viva México, viva Miguel Hidalgo, viva la Guadalupana, viva Zagüe. No, 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 capital. Ya estamos en la sección más deliciosa que se llama ¡� McCall, wait, someone C. ¡Undegas cocinas! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Pablo? ¿Páumente? ¿Cuál? Cántate. Venga. Ya estamos, mi querido Chef Paulo. Ah, esta es ese. ¿Ya te la sabes o no? Vamos a cocinar, vamos a cocinar. Chef Paulo, ya viene la independencia en México. ¿Cuándo se celebra la independencia en Brasil? El 7 de septiembre. ¿7 de septiembre? Ah, ya se celebró. De viernes, de viernes. Ah, mira. Fíjate que muchos países se celebran en septiembre. Guatemala también. Es una coincidencia, pero sí muchos, muchos, muchos. Coincidencia, ¿no? Es que no es que sea tanta coincidencia. O sea, como que se pusieron de acuerdo desde Simón Bolívar hasta Miguel y Adelgo, así como que hicieron. Como que dijeron una, dos, tres y órale. Se mandaban unos mails y decían... No, no, eran cartas por una botella. O por palomas. Por palomitas. Ah, por palomas también. Pero hablan de palomas y palomitas y botellas, vamos a la receta. ¿Quieres hacer la receta? Vamos, vamos, vamos. ¿Ya dijiste qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos taquitos más tostados de pescado, pues. Ah, mira. Vamos a necesitar 200 gramos de pescado blanco. 30 gramos de chiote. Un ajo. Una cebolla morada. Una col. Media col. Media col. Una zanahoria. 30 mililitros de jugo de naranja. 30 gramos de mayonesa. Cilantro. Y sal. Mienta a gusto. Sencillo. Económico. Basito. Saloso. ¿Qué tipo de pescado vamos a utilizar? Tilapia. Tilapia. Tilapia, por usar, este... Baza, por usar, no sé, lo que guste la casa y el que tenga ahí, fácil. Bueno. Archie, tú que le guste pescadito, por favor, hay que cortar en cuadritos los pescaditos. En cuadritos. Pero antes hay que decirles, mi querido Aníbal y mi querido Paolo. Hola, ¿qué pasó ahora? Que aquí en la cocina de las nueve se puede anunciar uno. Se puede anunciar uno en el programa, en la cocina. Mira, puedes anunciar, por ejemplo, qué mayonesa es, ¿no? Como Pedrito... ¿Cómo se llama? Como este... Como Pedrito Sola. Como Pedrito Sola. Dice, ah, no, es esta. Ah, no, Pedro, ni la otra. ¿Pero cómo es? Aquí sí decimos cuál es la mayonesa correcta. La mayonesa. La correcta. Esa es la buena. Podemos anunciar de dónde compraste. ¿En qué mercado compraste? El proveedor de pescado. Exactamente. No, hombre, incluso hasta el gas, el sartén, el cuchillo, los utensilios. ¿A qué número tenemos que llamar, Archie? A 2595-6803. ¿Cuál es el número? 2595-6803. ¡Ah, ja, ja! Porque nosotros somos... URTTV! ¡Ah, ja, ja! ¿Te pasó algo o qué? para que tengo zanahoria zanahoria picada sí y vamos a mezclar vamos a mezclar todo ahora podemos hacer más podemos hacer más de lo que estoy haciendo porque podemos hacerlo a la mitad mira así que no sabes que no es un poquito de sal sal pimienta sal pimienta que la mezcla bien que hace un brasileño como tú en estas fechas que te gusta comer por ejemplo de la comida mexicana el pozo listo el pozole te gusta el chile de nogada el chile de nogada si te parece un buen platillo no te gusta el menudo te gusta o no me gusta el menudo y tengo un poquito de cilantro de cilantro aquí el cilantro el que hagamos a un corte no pues ya tantito es que no molesta y como que todo el pescado y todo el marisco en cítrico se marina se cambia su textura su color pero no se cose su ph y entonces aquí se aplica cualquier tipo de cítrico en este caso es naranja pero por ejemplo temporada mandarina ahorita estamos muy parecido porque no es que no vale va todos los dos que esto no es en polvo no hay siotin líquido ya hay líquido líquido acuérdense cual siotin condimentado porque la siotin lo justamente lo cuando lo compras en polvo lo pones ven es en polvo o en pasta lo hidratas y queda así no también cuando ven en polvo es solamente la semilla cuando está en pasta ya tienes condimentos ok ok esto ya preparado listo listo perfecto ahorita o de acá y aquí tiene relación de 10 de 10 de 10 de 15 de 15 de los centros de la gente ésta lo hecha lo de hecho la gente écha de échale ya vamos a un corte otra vez no ya vamos a un corte que sabe cuánto No, lo que pasa es que le rasque. Ya nomás, ahí está. ¡Órale! ¿Dale, Archi? ¡Ay, Dios mío! Ya, 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 estamos en un par de desperdicio, hombre. Está haciendo cochinadas ahí el Archi. Mézclalo. Acuérdense que el achiote, cuando hay pasta o el líquido, ya tienes condimento, ya vienen preparados. Entonces, no necesitas poner nada más. A no ser que quieras poner un poco más de comino, pimienta, sal. Ahí está a gusto. ¿Vale? Laurel, canela. Entonces, el achiote realmente es una semilla. Es una semilla. Que la muelen. Que la seca, la muele, se hace en polvo. ¿Polvo? Ok. Pero lo puedo comprar en pasta. La en pasta ya viene preparada con condimentos. ¿Se acuerdan de eso? Ok. El achiote se usa todo en Sudamérica también. ¿También es esa en Sudamérica? Sí. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Ahorita regresamos a ver cómo queda esta tostada de pescado, señora. Ahorita regresamos a ver los dedos y otro poquito. ¿Ya regresamos? Ahora sí. Y tú que nunca fuiste. ¡Ay, güey! ¡BENDIGAL! Juan Gabriel. ¡Ay, qué buen Gabriel! ¿Qué goberna? Pero oigo, es José Alfredo, ¿no? José Alfredo. ¿Qué es? ¿Sí, no? ¡Qué cruel y desviado! ¡Cuco Sánchez! ¡Esa es una cosa de otra! ¡Pancho! ¡No, no, no! ¡Ah, Cuco Sánchez! ¡Cuco! 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 ¡Vamos a echar ajo y cebolla, Ch! Por favor, echar aquí, mira. ¡Ya está todo! ¡Ya está previamente partido! ¡Picadito! ¡Ya está ahí ahí! ¡Ah, también el ajo! ¡Ajo y cebolla! ¡Ok! ¡Pégalele! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya está! ¡Toma, toma, toma! ¡Vá atrás! ¡Vá atrás! ¡Puedo ir para atrás también! ¡Tome, Chef! ¡Ahí está! ¡Vamos a sofrir! ¡Ay, como me gustan estas vietas mexicanas, hijos de estúpidos! ¡Pi, Señor! ¡Sí, Señor! ¡No, Señor! ¡Hacemos puras cosas mexicanas! ¡Pi, Señor! ¡Señor! ¡Los mexicanos no nos ponemos borrachos, nos ponemos pe... ¡Sí, Señor! ¡También! ¡Los mexicanos no tenemos problemas, tenemos pe... ¡Sí, Señor! ¡Los mexicanos futbolistas no nos tiramos al suelo como los brasileños! ¡Sí, Señor! ¡Pero no traerá nada! ¡Ay, eso qué! ¡No traerá nada! ¡Ay, eso qué! ¡Nos tiramos, pero somos pentacampeón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí, cocínal, déjame! ¡Échalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puede que los quiero! ¡Jajaja! ¡Pero cocínalo! ¡Échame los pescaditos aquí! ¿Aquí todo? No, sin caldito. ¿Sin caldo? Ajá, sin caldito. Acércate aquí, Archie. Voy, voy, espérame. Aquí. No, espérate. Padre, compadre. A ver, compadrito, mira, acá. Ándale. Ah, mira, esos utensilios de cocina que pudimos utilizar y podemos anunciar de una marca. Sí, señor. Porque mira, enseña bien, Nelson, enséñalo. ¿Qué? Este. Ah, el utensilio. Mira, tiene hoyitos este desgraciado para que se escurra aquí. Para filtrar el caldito. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a meter aquí, Archie. Órale, ahí está. Órale. Yo pensé que iba a ser crudo. ¿Qué iba a ser crudo? El pescado. O sea, comer, Archie, ¿váte crudo? No, no sé. No, Archie. ¿Esto ya no? No, Archie. ¿Esto ya va? Deja la adita ahí. 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 ¡Colomba! ¡Colomba! Oye, Chef, háblame un poquito del pescado. ¿Qué dijiste? Que utilizamos tilapia, ¿no? Tilapia. Tilapia. ¿Y qué otro tipo de pescado podemos usar? Podemos zarbaza, podemos usar guachinango, podemos usar dorado. Atún. Atún. ¿Atún puede ser? Atún. Ok. Mantahaya. Y es sierra. Muy económico, ¿no? Muy económico. ¿El pescado? Ahorita, en esa época del año, está muy barato. Custa como $64 pesos el kilo de la tilapia. Muy, muy barato. Muy bien. ¿También la sierra? También la sierra. ¿La sierra? La sierra Leona. Bueno. La sierra Leona es un país africano. Oye. Sí sabe, mira. ¿Y este de dónde sacaste esta receta? No, una combinación mía de pescado. Entonces, tú lo hiciste. Sí, tú lo hiciste. Voy a poner a shot y se voy a... No, es que fuera un pescado como si fuera pibí. Ah. Nada más. ¡Oh! ¡Sí, señor! Sí, señor, pero no es pibí porque no es el métrico cimiento. Yo no puedo decir que es un pescado pibí. ¿Por qué no usa el métrico cimiento pibí? Ah, ok. ¿Sabes qué pibí es un métrico cimiento? Sí. No es eso. Es un métrico de cimiento. Así es. Oye, chef, ¿y dónde te encontramos? Fíjate, ¿tienes redes sociales y eso? No, esto sale en cuenta con el chef Pablo Rodríguez y la página A Comer. A Comer. No estoy comiendo. ¿En dónde? En la página A Comer. Yo cocino, yo cocino. Oye, te voy a visitar la cocina acá. Ahora sí, diga. Oye, pero no me interrumpa. ¿Qué vemos en la página de A Comer? Encontramos eventos gastronómicos, encontramos recetas y muchas cosas más. ¿Y si la estás actualizando? Sí, claro, claro, claro. Eso, vamos a revisar. Vamos a revisar. Voy a poner un platito aquí. Ahí es. ¿Quién? ¿Qué chico? Me achacaste, está bueno. No sé cómo le doy la vida. No, estás desgraciado. Oye, compadre, ¿esa falta de educación? Habrá con los demás así. No, no, no. No, no, no. Cochinando. La verdad es que no te entendí lo de la cochinita. Mira, la cochinita es un método de cocimiento. ¿Un método de cocimiento? Pibí significa fúnebre. Ah. O. En maya. ¿Fúnebre en maya? En maya. Es un método de cocimiento. Entonces, es cocer abajo teja o abajo de. Ah, ok. Ah, ok, ok. ¿Vale? Ahora sí ya entendí. Es pibí. Entonces, esto lo tenemos que poner debajo de la tierra para hacer pibí. El proceso. Entonces, nada más cuando vemos una ciótica pensamos, ah, va a ser pibí. No, pibí es un método de cocimiento. Ah, un método de cocimiento. Eso es pibí. Eso sí, señor, es bueno. Ah, sí, señor. Ahora sí ya entendíste, ¿sí o no? Ya, ahora sí. ¿Se entendió? Es adentro. Es que es adentro. Sí. ¿De adentrito? Sí, de adentro. Es que hace rato me dijo, es un método de cocinar. Ahora sí, va. No, faltan dos minutos, ahí, tranquilo. ¿Qué falta? Dos minutos. Tranquilo. Tranquilo. Pues vamos a las tostaditas de aquí, mirad. Las tostaditas. Ya está. Oh, 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 oh. A ver, ¿qué le vamos a poner entonces? Vamos a poner pescadito por una cuchara. ¿Y la ensaladita dónde? ¿Y la ensaladita arriba? Ah, la ensalada arriba. Ah, pues sí. Ya está, ya está listo, ya está listo. ¿Listo, listo, vamos acá. Listo, vamos a ver cómo se monta la tostada. Mira, mira nomás. Mira nomás, papá, qué rico. Es que son botanas para este 15 de septiembre. Sí, pues, aparte de las tostadas de pata, de tinga, de picadillo, pues uno de pescadito para la gente que está más light. Claro, que anda de moda ese rollo. Sí, sí, júbale. Mira, 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 qué rico. Oye, ¿no pica, no, ah? No, el chote no pica, no puse picante por lo mismo, pero puede hacer la chipota. O sea, el el chote por sí mismo no tiene picante. No, no, tiene pimienta, pero no picante, ¿vale? Mira, vamos a poner un poquito de saladita para que lleve un colorcito. Bien, mira. No volveré. No. A ver. Mira qué ves. Mira nomás. Miradita, mira. Aquí le fresco el característico mexicano. Ajá. Y verde. Mira, vamos a poner aquí unas hojitas de cilantro. Ah, mira. Esa se llama presentación. Esa se llama presentación. Decoración. Amiguitos, a comer. A ver, vamos a comer. Como dice mi página. Ahí está. Deja, deja. No, 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 no. Espera, a ver, vamos a limpiar aquí primero, Hach. Mira, chiquita. Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. Lo que hiciste aquí, Hach. Yo qué. Tú, Hach. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. El chico Paulo estuvo con nosotros directamente desde Brasil. Pero que sabe muchísimas cosas mexicanas. Esto tendría que ser un ejemplo. Hay que aprender cosas mexicanas de nuestro país. Pues estamos en el paquero. Gracias por ver el video.